Cambiamos de tema. El primer ministro húngaro, Víctor Orban, expresó el apoyo de su gobierno a la candidatura sueca a la OTAN. Orban dijo que había hablado con el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, y que había instado al Parlamento de Budapest a ratificar esa adhesión de Suecia. Hungría es ahora el único miembro de la OTAN que aún no ha ratificado el ingreso de Suecia en la Alianza tras la votación celebrada este martes en Turquía, en la que los legisladores aprobaron por abrumadora mayoría la adhesión de Suecia tras meses de estancamiento. El cambio de rumbo se produjo después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan se pronunciara públicamente a favor de la candidatura. Hungría es tras la aprobación turca el único miembro de la OTAN que queda por ratificar esa adhesión de Suecia a la organización militar, María García Sornosa, en Bruselas. El primer ministro húngaro, Orban, dijo que reafirma su apoyo a la adhesión. ¿Supone una sorpresa, María? Sí, nada más que una sorpresa es marca de la casa al más puro estilo. Víctor Orban, el primer ministro húngaro, había asegurado a lo largo de todos estos meses que su país no sería el último en ratificar la entrada de adhesión de Suecia a la Alianza Atlántica y finalmente así acabará. Siendo además sus palabras llegan poco después de que la propia Suecia rechazase un encuentro bilateral con Hungría para renegociar las condiciones de entrada porque dice Estocolmo que ya está todo negociado. Parece que Orban acabará cediendo el Parlamento húngaro donde el Fidesz de Orban tiene mayoría absoluta. Podría votarlo ya en las próximas semanas tan pronto como en el mes de febrero y es que Orban ya no tiene ningún incentivo para quedarse solo y aislado en la Alianza Atlántica. Es muy importante, Ana, el momento en el que todo esto llega porque en los últimos días hemos visto como altos cargos tanto militares como políticos del país escandinavo habían advertido de la posibilidad y el peligro de una guerra directa de su país con Rusia y esto había generado mucha alarma entre la sociedad sueca. A ver, Turquía bloqueó, ya lo contábamos durante meses, esa entrada de Suecia por considerar que no estaba siendo lo suficiente el país escandinavo contra militantes kurdos, mientras que Hungría ha justificado su negativa con varios motivos. ¿Qué motivos son esos? Y ya lo estás adelantando un poco porque el cambio ha llegado ahora, ¿no? Sí, en el caso de Hungría es muy curioso porque es cierto que Turquía había sido muy clara, muy vehemente en su posición y de hecho ha sido la gran beneficiaria de este pulso. Ha conseguido que Suecia endurezca su política de refugiados con los kurdos, también que levante el embargo de armas al país turco y también un apoyo muy fuerte de la Alianza Atlántica. Pero Hungría, al menos de forma pública, ha sido mucho más opaco, ha dado muchos bandazos en su justificación y todo parece indicar que todo ello responde a una estrategia de Víctor Orbán para proyectarse como un líder fuerte para marcar el paso, para ganar protagonismo y sobre todo para hacer un guiño a un aliado suyo como es Recep Tayyip Erdogan con el que comparte algunos tintes autoritarios. Hay que decir que esta estrategia de Orbán no es nueva, la lleva aplicando hasta el extremo aquí en la Unión Europea hasta las últimas instancias. De hecho, Orbán bloquea, es el único país en este momento que bloquea la ayuda macrofinanciera a Ucrania de 50.000 millones de euros y con el objetivo de desenredar este nudo, los 27 líderes de Estado y de Gobierno celebran la próxima semana una cumbre de emergencia aquí en Bruselas para intentar convencer a Orbán de que levante ese voto. Muchísimas gracias María en Bruselas, un saludo. Abrazo Ana.